Cinco cosas que hacen los pingüinos se la pasan cantando que el destino divido Cinco cosas que hacen los pingüinos se la pasan cantando y pensando un poquito Cantan al amanecer cuando el sol empieza a aparecer Con sus voces se hacen notar todos juntos en el mar Cinco cosas que hacen los pingüinos se la pasan cantando que el destino divido Cinco cosas que hacen los pingüinos se la pasan cantando y pensando un poquito Cantan a media mañana con energía temprana Se balancean de lado a lado, que grupo tan animado Cinco cosas que hacen los pingüinos se la pasan cantando que el destino divido Cinco cosas que hacen los pingüinos se la pasan cantando y pensando un poquito Cantan al mediodía una fiesta de alegría Saltan y chapotean sin parar, nunca dejan de cantar Cantan al atardecer cuando el sol empieza a caer Con su coro nos hacen soñar, que lindo es oírlos cantar Cinco cosas que hacen los pingüinos se la pasan cantando que el destino divido Cinco cosas que hacen los pingüinos se la pasan cantando y pensando un poquito Piensan que harán al otro día, planean su melodía Los pingüinos siempre listos están para otra canción empezar Cinco cosas que hacen los pingüinos se la pasan cantando que el destino divido Cinco cosas que hacen los pingüinos se la pasan cantando y al hielo al final se echan un ratito Cinco cosas que hacen los pingüinos se la pasan cantando y al hielo al final se echan un ratito